Allá anda brincando un animalón, allá anda brincando un animalón, ahí está, ahí está, ahí está, me destrozó el porricanca, ahí está, este robalo, este robalito, este robalito, este robalito, híjole, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está el saloneón, ahí está el saloneón. Hola que tal amigos, buenos días, de nuevo cuentas de nuevo a Lupe López, bienvenidos a un nuevo video de pesca, esta vez me vine a los mismos esteros de las playas del Maviri, a buscar algunos robalos, esta vez vengo por robalos, si se da un pargo superior a los 2 kilos me lo llevo, pero la verdad pienso liberar los pargos porque ya tengo varios pargitos ahí en un freezer, que los voy acumulando con las venidas de pesca, con la intención de repartir en el siguiente video, espérenlo, esperemos que se nos dé, repartir un pesca y comparte, así les llamo yo, pues vamos a repartirle a la raza varios pescaditos que ya tengo allá, ahorita me vine un ratito a calarle a ver si agarro algunos robalos, y de sacar un buen pargo superior al kilo y medio, 2 kilos, ya le bajé un poco, vamos a llevárnoslo, pero menor de esos nos vamos a liberar, llegamos al esterito, como les digo el agua está ascendente, muy lento, la luna va a cuartear el día de mañana o el domingo creo cuartea la luna, es cuarto menguante, pues llegamos a este punto, no se ha oído comer nada, pero para eso traemos aquí los sardinitas media agua, un estero revuelto, a lo mejor cambiamos por un mino hueso, y traemos un paciente liceta, ya deben de andar activos con los licetas, con los pacientes, vamos a calarlos también, ahí en la caja traigo poppers, traigo algunos otros señuelos, camaradas acompáñenme este día, este va a ser de pura pesca, buscar algún robalito bueno, algún pargo bueno, si no vamos a liberar el resto, porque la verdad que ya tengo varios parguitos, y ahí tengo algunos ya para repartir, siguiente video, espero Dios nos preste vida, vamos a repartirle a la raza, necesitada por estas causas del COVID, que todavía siguen muy vigentes, pues vamos a empezar camaradas, acompáñenme este día, vámonos, bueno, vamos a empezar tirando con el paseante liceta, a ver que tal nos resulta por aquí, aquí hay una parte muy baja, donde estoy ahorita, vamos a iniciar tirando, la verdad es que ya está un poco arriba el agua, pero vamos a valernos, esta parte de aquí es una parte baja, y termina en una fosa ya, vamos a buscarlos en esa parte de la fosa ahí, ahí está, ahí está, esas partes son las buenas amigos, esas partes son las buenas, donde va al bajo y cae al canal, esas partes son las buenas, vamos a ver que traigo aquí, un parguito de ser, un parguito, un parguito bueno, está bueno este parguito, un parguito muy bueno, este es el primero, la verdad que este es un pargo muy bueno, un pargo como de kilo y medio, con el paseante, liceta, hungry walker, un parguito como de kilo y medio, un buen pargo con el hungry walker, un pargo como de kilo y medio, yo creo, un kilito 300, un kilito 200, está muy bueno, está muy bueno, pero yo dije una cosa, y lo voy a cumplir, vamos a quedarnos con los pargos, que pesen más de kilo y medio a dos kilos, este está buenísimo, pero ya tengo para repartirle a la raza, y pues vamos a empezar a repararse, pues a dejar los parguitos que no, que no ocupemos, ya tengo muchos ahí francamente, y pues ese reto va a ser entregarle y repartirle a bastante gente, vamos a seguirle, porque está buena la cosa, muchos me van a tirar a loco, pero pues, la verdad no hay que abusar, este animalito, pues puede alimentar a otro, puede crecer más, vámonos, buen pargo, bueno, pues ahí como vieron el primero, estos lugarcitos son especiales, de hecho no descarto que hay otro parguito más ahí, vamos a volverle a tirar, a ver si sacamos otro parguito bueno ahí, vamos a buscar las partes de las curvas, aquí llegamos a una recta, que a veces que jalan animalitos muy buenos, pero vamos a buscar los robalos, y esos están en las curvitas y en las palizadas, un robalito aquí, de los palos, buen parguito, buen parguito, pero entre los palos, a ver si los saco, a ver si los saco, ahí viene, ahí viene, buen parguito, buen parguito, segundo parguito, está chico, pero aquí salió entre los palitos, a ver si los saco, ese se liberó solo, ese, bueno, como les dije, todo mundo no pasaba, vamos por otro, algunos camaroncitos, que anden por ahí, bueno, pues vamos a seguirlos buscando, ahora este lado, allá enfrente, andan brincando unos palguitos buenos, en las partes bajas, ahí hay una parte muy baja aquí, pero del otro lado, hay un canalito muy leve, vamos a ver, allá a lo lejos, le sacamos algo, algún parguito, que haya amanecido, buscando comida aquí, ahí está, ay, que bonito lo patearon, ahí está, ahora sí, y se soltó, ahí está, ahora sí, lo agarra, lo agarra, que buen pargo, que buen parguito, no le puedo recobrar, no le puedo recobrar, a pargo, a parguito, brinca como los profesionales, aquí en la orilla, anda corregando una liceta, o anda un pargo en lo seco, y a por la orilla, un pargo, aquí traemos este parguito, de los chiquitos, a ver si no se suelta, venía para mostrárselos, puro pargo bueno, puro pargo de kilos, puro parguito de kilos, puro parguito bueno, aquí trae un golpe a un lado, pues un puro pargo bueno, pero yo dije, que lo voy a tener que sostener, parguitos arriba de kilo y medio, dos kilos, me los voy a llevar, este está buenísimo, es quilero, pero lo liberamos camaradas, vámonos, venimos por robarlos, aquí anda, aquí anda, aquí anda, ahí está, se me soltó, está en cuanto cae, ahí estaba tronando otro, ahí anda tronando otro, posiblemente con un popper, les estuviera pegando más, pero no tengo chance, de cambiar a popper, ahí está, ahí está, ahí está, y se me soltó, se me soltó el parguito ese, hay que hacerle ruido en la superficie, cuando uno hace el ruido, del splash cast, en la superficie, el animal, piensa que tronó la quijada de otro, ahí anda otro, este lugar está cumbido de parguitos, estamos buscando al pargo arriba de dos kilos, o robarlo, vámonos, miedo el lugar este, está de miedo allá, las orillas bajas aquellas, en cuanto cayó, seguimos buscando monstruos, están pegaditos a la orilla los pargos, esperando que pase un camarón o algo, ahí está, este si se agarró, este si se agarró el parguito este, muy buen tronido, muy buen tronido el parguito este, y anda tragando otro allá, muy buen pargo, puro pargo quilero, puro pargo de kilos, puro parguito de kilos, no llega el de los dos kilos, el robalo, el va para abajo camaradas, ya lo vengo por él, ya que tenga más necesidad, ahorita ya tengo pescaditos para repartir, vamos por otro, porque aquí están puestos, ahí está, ahí está, este si estaba, y se soltó, se soltó, se soltó, parecía que estaba más grandecito que el otro, pero, vamos por él, salen a la caída de los, de los señores, los de los corricanes, ay cabrón, estaba buenísimo ese, estaba buenísimo, pero no le di alcance, ahí está, y no hizo ruido, pero se picó, no hizo ruido, pero se picó, fíjense ahí caba, vamos a ver si ahora sí sale, ay que buen animal, que bonito truenan, muy bonito, pero no se quieren prender, vamos por él, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, este está mejor, este está mejorcito, este está mejorcito, mira que bonito pelea, que bonito pelea, este, este está mejorcito, buen parguito, buen parguito peleador, otro buen pargo, otro buen parguito, bien peleonero, como están saliendo ahorita, este sí está mejorcito, mira, este está un poco mejor que el otro, aunque se ve muy similar al primero, se ve muy similar al primero, pero es un pargo pasado el kilo, muy buen pargo, estoy viendo si retomo el reto de quedarme con algunos, para seguir acabalando para la gente, porque, pero este día dije Dios, ayúdame para sacar algunos robalitos buenos, y pues, vamos a liberarlo, ni modo, vamos para abajo camarada, luego vengo por ti, ya que peses dos kilos, bueno, pues muchos me van a tirar a loco, pero este día, pues ni modo, hice una promesa, de venirme por unos robalitos, copacos que superaran el kilo y medio, ya le dije, entonces esos no lo han superado, entonces muchos me van a tirar a loco, y van a decir, este cabrón que hondas, todos ellos han salido con el paseante de Lisetita, ahorita me quedan muy pocos señuelos de ese tipo, no saco muchos, les digo a los camaradas, pero estoy pendiente por sacar algunos otros, ahí anda brincando otro camarón, vamos a seguirle, vamos a seguirle, tengo mal acomodado, ay, este era robalo, este robalo, este robalo, que bonito boqueo, vamos a ver si lo podemos atrapar, tres veces le hizo la lucha, tres veces le hizo la lucha a ese robalo, ahí anda brincando un animalón, ahí anda brincando un animalón, ahí está, ahí está, ahí está, buen parito, buen parito, me trozó el curricán, se quedó ahí el curricán, estaba bien buena la actividad, no chequé la línea, perdimos el, el hangry igual que el Liseta, y la verdad es que traigo uno de cada color, inmediatamente vamos a cambiar, porque aquí andan bien activos, ahí está, este robalo, este robalo, este robalo, este robalo, híjole, primer robalo ya se nos liberó, primer robalo prendido, y no se quiso dejar, pero la mañana apunta para una mañana buena, ahí está, este robalo, oh, este robalo, este robalo, este robalo, este robalo, este robalo estaba buenísimo, ahí abajo, ay cabrón, que buen animal, que buen animal, este si está bueno, parguito coloradito, este está bueno, este está bueno también, pensaba que era un robalo, pero es pargo, muy buen pargo, muy buen parguito, y se soltó, pues ahí quedó registrado, vamos por el otro, un robalo, ese era un robalo, ese era un robalo, ese era un robalo, ahí está un robalo echado, ahí está, este era un robalo, este era un robalito, viene para acá, viene para acá el barro, buen robalito, buen robalito, a ver si no se desgeta, porque no ha peleado mucho, le vamos a echar de una, porque no se va a dejar, ahí está, el primer robalo, ahí cayó, que les dije camaradas, el primero, aquí está camaradas, el robalito, robalito muy bueno, como de kilo pasado, kilo 100, kilo 200, pero muy bueno para los callitos, yo dije que me iba a llevar algunos robalos, y pargos superiores al kilo y medio, pues vamos a, busque además robalitos, vamos a seguirlos buscando, ahí a aquel lado está bueno, era un ese animal, era un ese animal, hijo, era un animalonca, era un animalón, espero que se haya grabado, parece que sí, se vea enorme, y aquí anda otro, aquí anda otro, ahí está, esparguito, este esparguito, esparguito, voy a robalo, esparguito, esparguito, es un parguito muy bueno, vamos a separarnos un poco, pero este no era el que trono ahorita, está muy bueno, está buenísimo, está aquilero, está aquilero, pero no es el de ahorita, va para abajo, va para abajo, de modo, muy buenos pargos, ahí está, ahí está, ahí está, lo que andamos buscando, lo que andamos buscando, esparguito buenos, esparguito buenos, me dejó venir otro parguito, pero no llegué al kilo y medio, pues, lástima, que no llegas al kilo y medio, no llegó al kilo y medio, va para abajo, tenemos puro animal grande, o robalo, bueno, segunda vuelta, y esta vez va a ser con los mino, hueso, y los mino, en sí, vamos a tirar el sardín, el hueso, a ver que nos da más resultado, ya tiramos el paseante, le pegamos a varios parguitos, un robalito, la verdad que hubo animales, de mucha emoción, pues vamos a seguir buscando alguno, antes de irnos, sale, bueno amigos, pues como vieron la mañana, estuvo muy activa, temprano, ahorita calmó un poco ya la pesca, tenía mucho que no mandaba saludos, y tenía algunas listas largas, para camaradas, mandarles saludos, algunos me dicen, es aburrido cuando manda saludos, algunos también esperan su saludo, y pues este canal, se debe a todos sus suscriptores, agradecido con todos ustedes amigos, bendiciones para todos, y voy a mandar unos pocos de saludos, poco a poco voy mandando saludos, no voy a hacer las listas tan largas ya, espero, bueno, pues para camarada, Eber Pérez de Miami, también Pedro García, y sus hijos, Pedro Emanuel, y Jesús Gabriel, de Phoenix, Arizona, Junior Joao, de Ecuador, Samuel Cruz, de La Paz, de California, Benjamín, y Vara de Miami, y Vara de Miami, Juan Sánchez, de Panamá, Carlos Mercado, Juan Manuel Ríos, y su hijo, Juan José, en Colombia, Freddy Girón, de Nicaragua, Marcos Barquero, y familia, hasta Pérez Celedón, también, Jesús Manuel, Barrera Fonseca, y a los, Pargos Rebeldes, de Puerto Vallarta, ese grupo, ahí un saludo amigos, Ángel Chable, Frick, Eric, perdón, Flores, y Jaime Nava, también, Gilberto Gallardo, Rubén Reyes, y Félix Dagoberto, Indapartida, un gusto saludarlos amigos, a todos ustedes, dejamos pendiente, otra parte de la lista, también el camarada, Neftalí Burboa, tiene mucho que ya, no me acompaña, Neftalí Burboa, el mes pasado, por en septiembre, fue, perdón, cumpleaños su hijo, no pude mandar saludos, en esos días, me disculpo, pero un saludazo, para el gran Mike, que cada vez está más grande, al Junior, camarada, pues ahí estamos, Neftalí, un saludo para la familia, vamos a seguirle entonces, un ratito más amigos, se nos dio un robalito, varios pargos muy buenos, pero no veníamos con el plan, de llevarnos los pargos, al menos que fueran, como les dije, de kilo y medio, para arriba, no hubo, por un pargo quilero, no llegaba al kilo y medio, vamos a seguir buscando, tantito más, algún animal más, y si no se nos da camaradas, pues vamos a despedir el video, acompáñenme, a buscarle otro lado, con el aragüana, con el aragüana, agarré uno, agarré uno, funcionó el aragüana, aranogüana red, ve nomás, con el aranogüana red, aquí están camaradas, miren que buen pargo, vengan bien agarrado el hocico, buen pargo, engañó el colorcito ese, buen pargo, pero pues lo vamos a liberar, dijimos que íbamos a llevar, puro robalo, o pargo de kilo y medio o dos, vamos a liberar ese pargo, funcionó, funcionó el minu, el minu aranogüana, así le llamé a este, hay una especie, que es un pez exótico, que es para peceras, me gustó mucho el color, del aranogüana, vamos a ponerlo al lado, al contrario del sol, así, pues está muy bonito el señuelito, es el color aranogüana red, voy a sacar color aranogüana red, y gold, ahí estoy trabajando, en la pintura de ellos, ya voy a estar con el Pedro Sors, me vine ese estero, porque ese estero, la última vez que vine, estaba muy mala la pesca, y vine y recalé aquí, la maría está un poco más lenta, y saqué un pargo, muy bueno, con el truchita, que le hice la lucha ahí, acompáñenme a ver ese pargo, que no me incluyo en ningún video, porque estuvo muy mal, lo de la pesca ese día, vamos a checarlo, para que vean como estuvo, un pargo de kilos, dos kilos, no que nos caería mal, para un zarandeado, de perdida, para el zarandeado del día, ahí está, ahí está, ahorita, ahorita del zarandeado, ahorita del zarandeado, este es taquilero ya, este es taquilero, este es taquilero, Ya comí uno bueno Este ya está bueno con la sardina Coloradito Qué buen parguito Aquí están puestos Va para arriba Qué buen pargo Colorado el pargo Miren nomás qué buen pargo Pargo como de kilo y medio Y con la sardinita Especial Dije aquí va a salir el zarandeado Pues aquí está Vamos a aguantarnos un poquito más en este lugar Porque puede tener animales más grandes Anduvimos perdido Prácticamente toda la mañana Por el otro estero Y aquí están los buenos Mira ¿Cómo la ven? Ese parguito ahí lo tengo Tengo el reto más delantito A ver si puedo ya sea en un en vivo O en algún video Hay que sí editado Sacar algún caldito de pargo Con camaroncito Bien sabroso Pues ahí lo tengo ese parguito Ya sea para zarandearlo O hacer un caldazo Pues camaradas voy a hacer Otros lances más Porque ahí están Se pusieron de nuevo Muy lenta el pique a esta hora Pero vamos a hacer Otros lances más con él Ahora nos van a red Y a ver qué sale Vamos a seguir Bueno amigos Aprovecho y me despido Un gusto saludarlo Como siempre No había subido videos La semana pasada No subí ningún video Esta vez decidí Venir a buscar Algunos robalos Algunos parguitos Que como vieron Se puso muy bueno Temprano Con los superficiales Y pues no me quité Las ganas de probar Ese aranoguana red Con un parguito Pues vamos a seguirle camaradas Agradecido con todos ustedes Por los 45 mil suscriptores Que poco a poco Le vamos sumando Agradecido con ustedes Como les digo Bendiciones Y pues amigos Un gustazo saludarlos Buena salud para todos ustedes Espero les haya gustado Este día de pesca Su amigo Guadalupe López De Lovefish Lures En mi página de Facebook Lupe Lovefish En mi canal de YouTube Nos despedimos entonces Esperen a la próxima Un pesca y comparte Tengo varios parguitos Por eso liberé ahora los parguitos Tengo varios parguitos en casa Ahí frisiados O con el congelador Y los vamos a repartir Con el siguiente día de pesca Vamos a acumular los que se pueda En ese día Los que ya tengo Y a repartirlos A la gente necesitada Pues en este mundo Habemos varios No me considero Con abundancia Pero pues Lo que se me da es la pesca Y hay que compartirla Amigos nos vemos Un gusto saludarlos Gracias Vámonos ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!